bueno super vídeo a más calentito es porque hemos tenido la reunión esta mañana hemos estado ahí los tres mosqueteros y diego carlos y yo y ya tenemos acá toda la planificación de hecho ya os aviso que voy a tener que ir mirando aquí las chuletas que me tengo puesta porque todavía no me lo sé lo que sí tengo seguro sí 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 son los pros que van a venir esto os lo voy a adelantar antes de la entradilla de planeta triatlón así que los pros que van a venir van a ser sarah pérez pello o soro y éstor catalán que por cierto éstor catalán es el único camino a las cuatro ediciones del training camp de planeta no me tengo más agenda de la semana del training camp soy juan de vásquez esto es planeta triatlón cabeceras y empezamos bueno estamos me imagino que el vídeo este la brilla yo lo he hecho hoy es día 6 saldrá en estos días estamos a menos de un mes del evento del año que es el training camp de planeta triatlón este año del 8 al 15 de junio de sábado a sábado nos vamos al al sur de gran canaria esta vez en vez de más palomas nos mudamos un poquito más en la costa un poquito más hacia adelante hasta mogán y allí nos vamos al hotel anfiemeral el planning de la semana como siempre vamos a meter bicicleta vamos a meter carrera pie vamos a meter natación y vamos a meter actividades de otro tipo que este año pues vienen con sorpresitas el primer día el sábado día de recepción llegan todos los corredores nosotros los vamos a buscar hacemos un transfer al aeropuerto vamos a buscar a todos los ciclistas todos los triatletas van a venir con nosotros nos alojamos en el hotel y ese día no se hace nada 10 de relax de conocernos los que no nos conozcamos de saludarnos y tranquilitos en el hotel domingo empieza la acción no vamos a dejar pasar ni un día así que el domingo nos vamos a subir a soria que alguno tiene juan pez soria está en la península a soria no puede llegar bicicleta pues no hay un sitio aquí en gran canaria que se llama soria que bueno algunos los que los que ya sabéis de los training camp anteriores que habéis visto los vídeos de los otros años ya sabéis más o menos de qué va el tema pero la subida a soria es épica total vamos por el barranquillo san andrés así que va a ser una etapa durita en la que bueno va a ser el día 1 o sea el domingo primer día del training camp subida a soria seguro que os hacéis una idea de lo que va a pasar día día muy bueno de ciclismo así que por la tarde tranquilidad y relax el domingo por la tarde tenemos cositas que hacer porque aparte de descansar y como digo el primer día ya va a ser duro tenemos que hacernos las fotos de las orlas que al final siempre de la semana regalamos una orlita por aquí tengo que tener alguna pero tengo aquí a la mano la voy a enseñar esta es la orla de 2022 fijaros el montón de licenciados que había aquí fijaros qué montón de gente este año no es el año pasado no funcionó muy bien con menos gente así que este año repetimos con menos gente también creemos que la fórmula es mejor así así que bueno el domingo mucha bici y por la tarde relax el lunes el lunes tenemos dos actividades por la mañana piscina y por la tarde carrera a pie la mañana de piscina esto es muy muy interesante dentro del hotel del anfiemeral en la piscina que tienen de 25 metros tienen un sistema en el que hacen grabaciones y vamos a juntarnos con isaac que nos va a hacer unos estudios biomecánicos nos va a preparar entrenamiento nos va a hacer una serie de t nos va a corregir la postura nos va a hacer un análisis de cómo ganábamos cada uno de los participantes del training camp cada uno se va a llevar un informe de cómo nada se ha fijado el pelotazo que va a ser esto porque nosotros vamos a incluir dentro del precio del training camp este análisis biomecánico así que por ahí perfecto vamos a hacer un entrenamiento vamos a entrenamiento de fuerza adaptado a la natación vamos a preparar ejercicio incluso de calistenia porque se pueden hacer allí en el hotel ejercicio de calistenia así que toda la mañana en el hotel haciendo ejercicio y aplicaciones directas para mejorar nuestra natación por la tarde aprovechando que el hotel está en un barranco hay distintas rutas de carrera pie así que elegiremos una de ellas según veamos el nivel de la gente y nos pegaremos una carrera pie puede ser que bajemos hasta el hotel anfie donde se hace el challenge el challenge de mogan y hagamos parte del circuito del challenge así que lo dejaremos ahí pero bueno dependerá un poco ese día como digo natación por la mañana y carrera pie por la tarde el martes día de subida al pico de las nieves esto yo creo que es lo más bueno el barranquillo san andré también es muy épico pero el pico de las nieves es súper épico porque es el pico más alto es el punto más alto de la isla que no sé son 1900 metros no llega a 2000 metros pero es una subida brutal vamos ahí en autobús hasta ingenio en ingenio saldremos con un habituamiento que nos hará allí el ayuntamiento que colabora con nosotros ya lleva un par de años colaborando súper súper bien así que desde ingenio subiremos al pico y volveremos para comer otra vez en ingenio por la tarde aprovecharemos que estamos allí y que tenemos a éstor catalán para que nos haga una entrevista y una charla y nos cuente un poquito los secretos de la preparación que tiene de las veces que se va a sierra nevada que lo veo yo por allí y bueno aprovecharemos para eso para conocerlo un poquito más y que nos cuenta allí en ingenio cositas sobre la vida deportiva de un profesional acabamos en ingenio cogemos el autobús que ya sabéis que en gran canaria en las islas se dice la guagua y de nuevo al hotel a descansar porque la subida al pico va a ser durísimo miércoles de nuevo volvemos a tener dos actividades por la mañana rutita de bici no muy fuerte iremos a llagaure bueno iremos costeando todo que por cierto esa ruta es preciosa porque un sub y baja desde mahogán hasta más palomas que es espectacular y subiremos a llagaure una rutita cortita con un poquito menos de desnivel que os tengo que decir es que gran canaria al final es como redonda y hace así entonces es que esto para arriba es que lo único que tiene plano es el agua entonces esta rutita será un poquito más cortita y por la tarde haremos como digo dos actividades por la mañana esa de bicicleta y por la tarde nos montamos en un barco nos vamos a alta mar vamos a hacer un avistamiento de cetáceo y aprovecharemos que estamos en alta mar para hacer natación en aguas abiertas una natación también guiada aplicando todo lo que conocimos el día anterior con los análisis biomecánicos y las explicaciones de fuerza y de técnica que nos dio isaac así que todo eso a aplicarlo realmente en el agua aprovecharemos ahí que viene sara pérez que os recuerdo que ahora estoy atleta pero que antes con 16 17 años ya estuvo en unas olimpiadas con natación así que aprovecharemos que la tenemos ahí para también hacer una entrevista que nos cuente cositas y saber más sobre ella siguiente día el jueves el jueves nos vamos a una de las zonas que a mí personalmente más me gusta de la isla es la zona que está rodeando al pueblo de tejeda tejeda es uno de los pueblos más bonitos de españa y allí vamos a organizar una ruta de trail que hablaremos con yo sé que ya nos hizo de guía en otra en otra ocasión nos prepararemos una rutita de trail y recorreremos por allí toda la zona del centro centro de la isla una vez que terminemos esa rutita el ayuntamiento también colaborará con nosotros estamos hablando con ellos a ver si podemos hacer una comidita o algo así para que la gente se quede conozca al pueblo coma los dulces típicos allí del pueblo y bueno hace una rutita también por allí para que esté un poco de turismo y conoceremos esa zona haremos el trail y desde ahí nos bajaremos a los karts normalmente normalmente no todos los años hacemos un campeonato del mundo de karts así que nos bajamos a un circuito que está allí cerca de la playa y bueno hacemos una serie de tandas esto es verdad que no está incluido en el training camp pero al final bueno nos juntamos todo y como es la tarde libre la mayoría de la gente nos vamos a los karts y nos hacemos allí la competición yo prometo este año no hacer loco y coge las curvas más tengo que coge porque bueno que nos emocionamos que con los karts nos emocionamos no soy el único algunos aquí me estaréis mirando diréis juan p eres un mamón porque coges la trazada por donde no es pero todos lo hacemos y lo sabéis no soy yo el único loco que se monta nunca el viernes ya casi se va acabando la semana este año queríamos hacer algo distinto así que hablamos con la asociación trip bike and run de gran canaria y nos vamos a hacer una ruta al norte nos vamos al norte de la isla vamos a la ciudad de arucas y allí haremos una ruta en bicicleta que aquella zona es preciosa porque no sé si sabéis pero la isla como que está dividida en dos partes de hecho la mayoría de las islas de gran canaria están divididas en dos partes la zona norte es más verde llueve más hace más frío y la zona sur es más seca más calurosa así que en este en esta esta edición nos vamos a ir a hacer una ruta al norte vamos a subir a luca haremos la rutita en bici y después gracias también a la asociación nos vamos a ir a visitar el museo del plátano haremos una actividad cultural también oye que no todo es pedalear y hacer deporte y visitaremos el museo del plátano ahí como tenemos también para hacer entrevistas y cosas pues aprovecharemos y haremos también alguna entrevista alguna charla o alguna cosita para todos nuestros deportistas con los embajadores y por último el sábado el último día del training camp aprovechamos que se corren la arte nara trail que la organizan allí unos amiguetes nuestros y nos vamos a arte nara a correr una carrera de trail todo esto está incluidos en la inscripción está incluida a la carrera así que cogeremos un autobús por la mañana bien tempranito porque la carrera creo que empieza a las nueve hay distintas distancias cada uno puede elegir la distancia que quiera y nos iremos a arte nara hasta el centro de la isla para correr el trail ahí se acabará nuestro training camp así que la noche previa el viernes por la noche nosotros haremos nuestro discurso de despedida que hacemos todos los años entregaremos algunos regalitos entregaremos las orlas esas y bueno y lloraremos por las esquinas deseando que nos acabe la semana y conté contando y contando los días para el año siguiente y poco más está todo aquí abajo vamos a dejar el enlace con las inscripciones con los precios ahí o sea el hotel es brutal hay habitaciones las habitaciones son enormes tienen habitaciones con cuartos de baño con bañeras de hidromasaje en las habitaciones de matrimonio tienen cocina el hotel es impresionante aquí hay un vídeo si no omar déjase lo que bajo que lo subió el otro día diego hablando del hotel del anfiemeral espectacular y bueno podéis dar un repasito si queréis a los vídeos de los tres mintan de otros años para tener un poco más la idea de lo que vamos a hacer pero yo digo yo que no lo vamos a pasar a pipa va de regalitos va de chocolatinas firma va de risa de cervecita va de deporte diversión cultura y de todo así que nada esta mañana como digo lo hemos preparado todo está calentito calentito esta información que estoy dando y como siempre puede ser que haya imprevistos de última hora pero más o menos esta es la agenda que vamos a tener para toda la semana y poco más yo por mi parte tenéis mi instagram y si no me seguís ahora mismo os metéis ahí en el móvil y me seguís arroba juan p vásquez y ahí también voy subiendo cositas y os iré respondiendo a las dudas que vayáis teniendo si no aquí abajo están los comentarios abiertos así que ponéis las dudas que queráis y nosotros os las respondemos así que ya sabéis porque llevo unos días ya saliendo en bicicleta me compré la cabra nueva que la tengo impuesta no sé en mi instagram tenéis ya por ahí algún vídeo y algunos me estáis poniendo vais a competir en trial o más de algo van se quiere pues estoy entrenando para el training camp porque como veis viene con muchos kilómetros y con mucho desnivel así que poco más que seáis bueno que miren la información y os apuntéis porque son plazas reservadas o sea hay muy pocas plazas no vamos a hacer un grupo muy muy grande queremos que sea pequeñito así que daos prisa si tenéis pensado venir o porque se van a agotar ya y hasta que os escribáis o mandar el correo de momento que os escribáis preguntando cositas las tallas de los mayores de los regalitos que os vamos a dar y poco más que seis bueno que entrenéis mucho para el trinical y nos vemos en gran canaria en la isla bonita chao chao